El Instituto Nacional Electoral, INE, a través de la Comisión Temporal de Debates, sesionó para definir el orden de participación de los candidatos a la presidencia en el primer debate. De esta manera, y de acuerdo con la escaleta del encuentro, será el candidato independiente Jaime Rodríguez el Bronco, quien abrirá el encuentro, y el abanderado del PRI, José Antonio Meade, quien cierre el encuentro. Cabe destacar que ninguno de los candidatos a la presidencia participará en el mismo orden. La primera intervención en el debate será, Jaime Rodríguez, López Obrador, Anaya Cortés, Meade Curibreña y Zavala Gómez del Campo. Para cerrar el encuentro será, Jaime Rodríguez, Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade.